Música Para todos los de Chota Para mis amigos los de Chota Yo no puedo vivir en esta cueca ¿Por qué? Porque lo que tenía se llevó el río Yo no puedo vivir en esta cueca Porque lo que tenía se llevó el río Ya me voy, yo ya me voy Ya no hay donde trabajar Ya me voy, yo ya me voy A la gente a trabajar Y dejo mi corazón tan buena linda Te juro que olvidarte yo no podría Y dejo mi corazón tan buena linda Te juro que olvidarte yo no podría Ya me voy, yo ya me voy Ya no hay donde trabajar Ya me voy, yo ya me voy A la gente a trabajar Y dejo mi corazón tan fuerte Y dejo mi corazón tan buena linda Y dejo mi corazón tan buena linda ¡Ah! 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 ¡Ah!